5. Comunicaciones. Las comunicaciones a través de la red WAN con los operadores del punto de carga han de realizarse implementando el uso de firmas digitales. De esta manera, se garantizan varios principios de seguridad, como que el mensaje fue enviado por una entidad conocida, autenticación, que el mensaje fue enviado realmente por quien dice ser, no repudio, y que el mensaje no fue alterado por terceros, integridad. Adicionalmente, la información ha de ser cifrada mediante TLS para garantizar la confidencialidad de la información transmitida. Si se detecta que un mensaje ha sido modificado, dicho mensaje debería ser rechazado. A su vez, la estación de carga deberá permitir que las partes con las que se comunica puedan verificar la integridad de sus mensajes. El dispositivo deberá ser capaz de detectar ataques de repetición de paquetes y de rechazar dichos paquetes. Para detectar la repetición de paquetes, se puede emplear el uso de un contador o del envío de un 11 de autenticación. También se recomienda una correcta gestión de eventos del sistema de manera que sean almacenados en el equipo eventos de seguridad del sistema de manera segura, evitando su posible alteración por usuarios malintencionados. Estos eventos pueden incluir, entre otros, actividades de los usuarios, cambios en credenciales, posibles señales de intentos de ataque y cambios y actualizaciones. Los eventos serán enviados a un SIEM, Security Information and Event Management, gestión de eventos e información de seguridad para su procesamiento. Suscríbete en el canal de gestión de flotas. Tu suscripción es un gran soporte para continuar realizando nuevos vídeos. Suscríbete. 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 Accesos físicos. Detección y registro de cualquier intento de manipulación física de la estación de carga. Para ello, es recomendable disponer de sensores que detecten cualquier apertura o manipulación física de los dispositivos que conforman la estación. Despliegue de un sistema de vigilancia para tener evidencias de la manipulación física que han sufrido los dispositivos por parte de un atacante. Además, es aconsejable controlar debidamente los accesos lógicos, de manera que sean correctamente gestionados los usuarios, sus roles y sus credenciales. Soportar actualización de las credenciales y claves criptográficas. Soportar el uso del límite de tiempo de sesión y que éste sea configurable. Las contraseñas del dispositivo deberán ser almacenadas con un ASALT y empleando mecanismos de hash para garantizar la seguridad de las credenciales. Adicionalmente, se seguirá una política de contraseñas robustas para evitar posibles ataques de diccionario o fuerza bruta. Para la autenticación del usuario del vehículo eléctrico en el terminal, se debería emplear un token que haga uso del mecanismo de desafío-respuesta. Este token será identificado mediante un WIT único. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos! Accesos físicos Se deberán implementar actualizaciones de firmware en el dispositivo de manera que el dispositivo deberá soportar la actualización remota de firmware. Antes de instalar cualquier actualización, ésta deberá ser revisada para comprobar cualquier modificación o posible malware. Antes de instalar cualquier actualización, se deberá comprobar que la fuente de origen es el proveedor o fabricante oficial. Es recomendable que se realicen revisiones periódicas de seguridad en los dispositivos. De manera que las actualizaciones de firmware incluyan la solución a posibles vulnerabilidades descubiertas. Accesos físicos Se recomienda que, a la hora del despliegue de la estación de carga, se siga un proceso de bastionado de la misma, de manera que sean deshabilitados todos los servicios que no sean estrictamente necesarios para el funcionamiento. Se deshabiliten los servicios que posean algún tipo de vulnerabilidad conocida. Se utilicen únicamente los protocolos de comunicación necesarios para el funcionamiento del equipo. Los accesos remotos directos sólo sean permitidos a través de la interfaz WAN del controlador local. Los puertos e interfaces que no sean necesarios se han de deshabilitar, en especial cualquier puerto de depuración del dispositivo. Las cuentas por defecto, como invitado o anónimo, han de ser eliminadas. Además, cualquier cuenta de usuario del proveedor que no sea necesaria también será deshabilitada. El acceso remoto a cuentas de administrador no debe permitirse. El timo de los códigos QR en los puntos de carga de Tesla Es una estafa fácil de ejecutar por parte de los ciberdelincuentes y que también puede conseguir numerosas víctimas que quizá no estén acostumbradas a usar este tipo de cargadores porque tienen un vehículo de otra marca, como es el caso del denunciante, que posee un Renault, o lo hacen por primera vez. El timo se desarrolla a continuación según el testimonio de una víctima. Según relata, un domingo fue a Plaza Mayor de Madrid con su vehículo a los cargadores que allí tiene Tesla. No sabía si su vehículo era compatible con estos dispositivos, pero como vio un punto libre con la numeración 2A, decidió acercarse y comprobar si había algún tipo de información al respecto. En ese momento, en la parte superior del poste, se fijó que junto al conector había un código QR, junto a un mensaje que decía que era necesario escanearlo con la cámara del móvil para obtener, precisamente, información sobre cómo efectuar el proceso de recarga. Lo que hizo fue escanearlo y en su móvil se abrió el navegador y lo que, en apariencia, era la página oficial de Tesla, muy bien diseñada para que cualquiera caiga, asegura la víctima. Posteriormente, se le derivaba a un sitio en el que se le insta a que se descargue una app en las tiendas oficiales, ya sea de Android o de Apple, según el teléfono que tenga la persona. Nuestro protagonista, con un Android, fue llevado a la Play Store y, una vez allí, se le sitúa para que descargue una aplicación llamada Tesla Supercharger. El proceso sigue sin levantas sospechas, porque es que, incluso, en la valoración de los usuarios aparece que esta app, con el logo de Tesla, tiene más de cuatro estrellas sobre un total de cinco de valoración. Cuando la descargó y la ejecutó, comprueba nada más abrirla que le aparece un mapa con la situación de los puntos de recarga de Tesla, algo que también ocurre en la app legítima. También pide a la persona interesada que debe facilitar sus datos, así como información de una tarjeta de crédito para usar como medio de pago y poder cobrarle las recargas que hiciera. El afectado comenta que ya tenía experiencia previa con otras pasarelas de pago y que nunca tuvo ningún tipo de problema para realizar transacciones online facilitando la información de su tarjeta de débito. De tal manera que no tuvo mayor reparo en facilitar su información bancaria. Sin embargo, aquí empezó a ver que algo no funcionaba bien porque, a pesar de que introducía todos los datos de forma correcta, la app le denegaba su tarjeta. ¿Qué hizo entonces? Dar los datos de lo que él denomina su tarjeta buena. En ese caso, el proceso de darse de alta concluyó sin problema y lo siguiente que hizo fue volver a la app y comprobar cómo funcionaba. Hasta que se dio cuenta que estaba en una aplicación falsa, que no le llevaba a ningún menú específico para la recarga y solo le mostraba el mapa que se veía al inicio. La cuestión es que no se fiaba de lo que le estaba pasando y, con buen criterio, lo que hizo fue acceder a la web de su entidad bancaria para bloquear la tarjeta argumentando que había sido robada. Como no se quitaba el asunto de la cabeza, estuvo ese mismo día por la noche revisando su correo, el de la dirección que había facilitado durante el registro y vio que en la bandeja de spam había un mensaje de bienvenida a un servicio de streaming llamado Pulsler que daba un periodo de prueba gratuito de prueba de 5 días, seguido de cargos mensuales recurrentes de 39 euros. También encontró un enlace para acceder al sitio utilizando el usuario y la clave que generó en el momento de darse de alta en la app y allí encontró sus datos, incluyendo los de la tarjeta. Indagó para saber cómo se podía dar de baja del servicio, pero vio que únicamente podía hacerse por chat en inglés o en francés. Lo probó y les explicó a sus interlocutores que solicitaba la baja y que los había denunciado. Diez minutos más tarde, recibió un mail donde se le confirmaba la cancelación del servicio. Nuestro protagonista quiso saber algo más del sitio Pulsler, descubriendo que es un tipo de estafa sofisticada y que en los dos últimos meses se había cobrado numerosas víctimas. No solo mediante el uso de QR encargadores, también en puntos de pago de la zona azul e incluso en colegios para inscribir a los niños en actividades extraescolares. A pesar de los inconvenientes que sufrió esta persona, hay que decir que actuó de una manera impecable, haciendo todo lo que se debe hacer en estos casos en los que ya se ha caído en la trampa. Además, el hecho de compartir su vivencia también ayudará a que otros no pasen por la misma situación. Una de las maneras de protegerse frente a esas amenazas pueden ser soluciones como Sandblast Mobile, que está pensado para defender dispositivos corporativos de empresa frente a ataques móviles avanzados. De hecho, puede proteger frente a posibles APs que te hayas descargado, ataques que lleguen por un intruso que chequea a quien se conecta a una red Wi-Fi, enlaces maliciosos que te llegan mediante SMS. Implicaciones para la gestión de la flota Localización de los puntos de recarga de la flota Los vehículos eléctricos de la flota se tienen que recargar en nuestras instalaciones para asegurarnos la utilización de los vehículos. No se recomienda recargar en puntos de recarga de terceros, públicos, etc., porque pueden no estar en servicio o ocupados y, por lo tanto, tendríamos serios problemas para utilizar nuestros vehículos para prestar el servicio. Otra razón, como se ha desarrollado anteriormente, en los puntos de recarga públicos o de terceros, no tenemos el control de la ciberseguridad y, por lo tanto, se está corriendo un riesgo de sufrir un ciberataque, por lo que no se recomienda utilizarlos. En nuestras instalaciones, tenemos el control de recarga de los vehículos y controlamos que trabajadores utilizan los cargadores. Por estas razones, se recomienda tener los puntos de recarga en nuestras instalaciones. Principal consecuencia para una flota de vehículos. Las estaciones de carga pueden ser objeto de ataques tanto físicos como remotos. Las amenazas físicas incluyen ataques que van desde el acceso no autorizado a los componentes internos de las estaciones, lo que permite a los atacantes modificar el equipo, robar información sensible o anular las características de seguridad hasta ataques mucho más complejos que no siempre podrán llevarse a cabo. Algunas de esas amenazas pueden comprometer totalmente la infraestructura a través de ataques de su plantación, realizar una denegación de servicio, DOS, o manipulaciones en las actualizaciones de firmware. Existen varias consecuencias de un ciberataque en el punto de recarga para una flota de vehículos eléctricos. Pero la más importante es que el punto de recarga quede inutilizado y no se puedan cargar los vehículos de la flota y por lo tanto no prestar el servicio. Y que nos exijan un rescate en criptomonedas para poder volver a utilizar nuestros propios puntos de recarga. Además de la ciberseguridad de los puntos de recarga, está la propia ciberseguridad del vehículo debido a la conectividad que tienen todos los vehículos modernos. Otra consecuencia grave es la manipulación del propio vehículo, que es muy peligrosa si se realiza cuando se está utilizando, que puede provocar un accidente o que el vehículo no se pueda utilizar. Crear un protocolo de utilización de los cargadores Hay que crear un protocolo que desarrolle cómo utilizar el cargador, lo que se puede y no puede hacer, usos indebidos, etc. Hay que designar los trabajadores encargados de utilizar los cargadores. No se recomienda que cualquier trabajador utilice el cargador. Los cargadores pueden sufrir sabotajes de los propios trabajadores para obtener información o inutilizar el cargador. Y se suelen ocurrir durante las huelgas. Por mi experiencia, cuando trabajé como gestor de flota en la compañía que gestionaba la limpieza viaria de Madrid, cuando se negociaba un nuevo convenio colectivo, había una huelga. Y los vehículos sufrían destrozos, como ruedas pinchadas o lunas rotas que inutilizaban el vehículo. En una flota de vehículos eléctricos con inutilizar los cargadores, ya no se pueden utilizar los vehículos. Las huelgas suelen ser habituales en flotas de servicio público, como las de recogida de basuras o limpieza viaria. Se recomienda instalar los puntos de recargar en un lugar seguro e instalar cámaras de seguridad, tal como se hace en una flota de vehículos de combustión interna para controlar el repostaje y prevenir el robo de combustible. Adquisición de los puntos de recarga. Antes de adquirir los puntos de recarga, hay que conocer cuál es la seguridad contra posibles ciberataques y las vulnerabilidades del propio cargador. También el soporte técnico de la empresa de los cargadores, así como las actualizaciones de firmware. Implementar un BSOC en la flota. Se recomienda implementar un BSOC, además de todas las medidas que se han desarrollado anteriormente. Contratar un Managed Service Provider MSP experto en ciberseguridad de cargadores. Se recomienda tener un trabajador cualificado encargado de la ciberseguridad de los cargadores, de la ciberseguridad de los vehículos o contratar un compañía externa, MSP, que lo realice. Es mejor tener este coste anual que sufrir un ciberataque con las graves consecuencias que tiene para la flota.